Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándolos de nueva cuenta a su amigo Diboneos, trayéndoles un diseño más para el canal y para que ustedes puedan tener una opción o una idea más para sus diseños o para mostrarles a sus clientas. Recuerden que yo los diseños que les traigo a compartir son diseños de salón y diseños que ustedes pueden hacerle, quitarle, ponerle lo que ustedes gusten. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es la técnica de reversa. Primero aplicamos la primera perla como ustedes observaron, después venimos con esta perla en el área de cutícula. Recuerden que aunque estén practicando en un dedo de práctica o en algo de práctica que no sea un dedo real, tienen que hacer los mismos pasos chicas para cuando ustedes estén trabajando ya realmente con una clienta, pues no batallen. Aquí lo que ya terminamos es la técnica de reversa y aquí vamos a estar haciendo unas pequeñas bolitas o aplicando pequeñas bolitas de colores o pequeñas perlitas de colores en diferentes posiciones. Para darle color a este diseño. Este diseño anduvo en tendencia algunos meses o algunos dos meses atrás creo en Instagram y pues yo lo quise hacer en este momento para mi canal. Me gustó bastante, lo vi y pues lo quise hacer. Lo vi en Instagram hace apenas como unos dos días o tres, no me acuerdo cuántos y quise tratar de hacer un diseño pues parecido, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo al principio empecé a poner bolitas, pero después chicas empecé a poner ya perlas. No puse las bolitas así redonditas, me desesperé la verdad, dije pues qué onda, qué rollo con esto y pues lo empecé a hacer de diferente manera. Ustedes ahorita más adelante van a estar viendo lo que es que cambio el pincel. Aquí ya cambié a mi pincel normal con el que yo trabajo y empiezo a poner solamente perlitas húmedas y las dejo que se vayan auto nivelando solas sin aplanarlas. Solamente le voy dando lo que es la aplanadita en los laterales de la uña para que no se me vaya a engrosar lo que es la uña y pues así vaya a quedar una uña muy tosca. Pongo perlitas de dos o tres colores, creo que son de cuatro colores, que son de la marca de Fantasy Neos y de la marca de Coco, chicas. Todos estos acrílicos son de Fantasy de la marca Coco con los que yo trabajo y el pincel, recuerden que es un pincel número 12 de la marca Believe. Aquí aplicamos otra perla más de un color moradito y después de esto aplicamos otra perlita más de aquí de un color azulito para que le dé un poquito más de tonalidad y se vea un poquito más diferente pues en las anclas de tensión, ¿verdad? Aquí solamente voy a poner otra perlita de otro tono, no me acuerdo de cuál, creo que es un rosa o un salmón y después de esto lo dejo que seque y encapsulamos, pero más adelantito. Aquí vamos a estar haciendo lo que es la técnica del hombre, algo así, donde difuminamos el cover con este tono de color que es un coral que estamos poniendo en punta, lo vamos a estar difuminando perfectamente bien. Recuerden que yo solamente les digo que cuando apliquen el tono de color, el acrílico, perdón, de tono de color lo hagan como si estuvieran esmaltando, chicas. Después de esto vamos a aplicar la perla del cover que es el cover Shine de la marca de Fantasy Neos lo aplicamos perfectamente en el área de cutícula, lo presionamos con la punta de pincel para sellar esa zona y después lo difuminamos con el cuerpo del pincel. Es muy fácil, chicas, hacer la técnica del hombre o hacer la técnica del baby boomer la verdad que es muy, muy, muy fácil. Creo que el próximo video les voy a traer un, este video con la técnica, un francés, creo que va a ser un francés con, no sé con qué, pero le voy a hacer un francés. Ya ven que las uñas francesas nunca pasan de moda. Aquí en esta uña vamos a estar aplicando el cover para hacer la técnica de reversa nuevamente. Vamos a estar aplicando perfectamente desde área de media uña donde vamos a pesar la sonrisa y después de esto vamos a aplicar otra perlita más en área de punta de la misma sonrisa porque como pudieron observar me faltó acrílico, entonces se veía muy transparentoso, se veía muy rarito, entonces pues apliqué una perlita más. Recuerden que la técnica de reversa ustedes la pueden dejar alta en área, en zona de punta, o sea, donde empieza la sonrisa para dejar el peralte. Eso te va a facilitar bastante en ya dejar las uñas con peralte en esa zona. Recuerden que el cover si gusta no lo pueden, o sea, si ustedes quieren no lo encapsulen, solo encapsulen de la punta hacia abajo, de la punta o del peralte hacia abajo donde vaya a traer el color. Aquí miren, ya vamos a empezar a poner las perlitas, aquí ya las apliqué un poquito más fácil, más rápido porque ya traía la idea, o sea, ya como la había hecho en la primera uña, pues ya traía la idea aquí en esta. La verdad, este diseño chicas me gustó bastante, está muy 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 padre el diseñito. Ustedes pueden agarrar lo que les guste del video, como siempre les digo, solamente agarren lo que les guste. Lo que no, pues déjenlo a un lado, pero la verdad en sí el diseño está bonito. Aquí solamente presiono el lateral, recuerden que es presionar, no difuminar, porque si difuminan van a vetear todos los colores, o sea, los van a integrar unos arriba de otros y pues no se va a ver lo que queremos, verdad, el efecto ese de como un tipo, no sé, se me hace muy bonita lo que, como quedaron estas uñas, no sé cómo les puedo decir. Espero les guste y de igual manera le den un apoyo a este diseño y a este video, como lo han estado haciendo hasta ahora desde que he estado empezando a subir videos. Muchas gracias por todo ese apoyo y ese cariño. Recuerden que siempre les dejo su corazoncito en cada comentario que ustedes me dejan en la parte debajo del video. Y pues bueno, aquí vamos a empezar a encapsular. Recuerden que yo encapsulo del área de peralte, primer perla, difumino hacia adelante y hacia atrás para desaparecer líneas y después aplico otra perla en el área de cutícula. Aquí ustedes lo van a ver a continuación. Aplicamos la perla en el área de cutícula, presionamos con punta y difuminamos con cuerpo del pincel. Esto es muy importante, chicas, que no difuminen, o sea, no arrastren el acrílico mucho, porque lo que van a hacer es quitarlo, no van a dejar producto, o sea, no más lo van a estar quitando. Aquí estamos difuminando la perla del área de punta, esto es para darle grosor a esta zona y después empezamos a encapsular lo que son las siguientes uñas. Vamos a encapsular, ya esta es la última uña que vamos a encapsular, perdón, porque siempre les encapsulo dos en la toma, en el video y a las otras las encapsulo fuera de cámara para evitarme hacer muy largo el diseño, el video, chicas, y estar editando y editando y editando y, ay, no, chicas, sí es, es poquito pesadón, chicas, por eso yo a veces la pienso en subir videítos porque sí es pesado, chicas, no crean que es en chillame las otras, para la gente que está empezando a subir videos a YouTube va a comprender que es pesado y esto, chicas, yo para mí ya es un trabajo, lo de YouTube ya es un trabajo, aparte de que le subo mis videos, se los subo con mucho cariño y todo, pero ya es un trabajo, entonces tienes que dedicarle tiempo, yo le dedico, de perdida, de perdida, son tres horas en lo que edito y en lo que hago el diseño, son tres horas y, pues, bueno, espero que les guste, espero que valga la pena lo que es el tiempo que duro haciendo el video, que de perdida, pues, les guste la idea, si lo llegan a recrear, me lo pueden compartir por Instagram, denle un cariño y amor a las fotos que les subo en Instagram, también las hago con mucho cariño y, este, aquí estamos practicando, chicas, pues, ustedes pueden observar, ¿verdad?, en deditos de práctica, este, disculpen, si se oyen ladrar, perros, ay, mendigos, perros desgraciados, ay, no, pero, pues, en fin, este, pues, hay perros, chicas, y, no, pues, ¿qué puedo hacer?, entonces, aquí ya solamente estamos decorando, vamos a decorar esta, estas uñas y, después de esto, vamos a pasar a aplicar el finish gel, que es el de elegance, yo utilizo el de elegance, pero ese mismo brillo lo da el de Mia Secret, para las personas que me dicen o me preguntan que si, que gel les recomiendo, miren, yo, geles recomendables y económicos, los de Fantasineos, solamente los de Fantasineos son los que a mí me han gustado, los de MC, la verdad, no me gustan, los de NA no me gustan, me gustan los de Fantasineos, y, ya un poquito más de elevado de precio, me gusta el de Mia Secret, pero también si está un poquito elevadito, como 250 pesos, creo que son como 10 dólares, algo así, 20, 15 dólares, por ahí, no sé, como 10 dólares, yo creo, está, entonces, no, como 15 dólares o así, entonces, pero así, si tú quieres economizar o algo así, pues, vete por los de Fantasineos, te los súper recomiendo, no se craquelan, no se quiebran, y, aparte, tienen muy buen, este, están como espesitos, me gusta bastante a mí, los de Fantasineos. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo la aplicación del gel para pegar foil, chicas, este es el gel para pegar foil, ese es el que yo utilizo para pegar los cristales, créanme que yo les hago esta recomendación con toda la fe posible de que no se les van a caer sus cristales, porque yo ya lo he aplicado así en clientas y no se les caen los cristales, chicas, hagan de cuenta que es como si el cristal quedara encapsulado de la mitad hacia abajo, entonces, no se les caen, y, aparte, vamos a estar aplicando lo que es el gel, rodeando los cristales y les van a capsular un poquito más, no les estira, al momento de que pasan los días, no estira el cabello, los cristales, eso se los digo porque yo ya lo he hecho con varios, con tanto con Lady Cuchillos, como con otras clientes que venían, entonces, pues, ahí está el dato, péguenos con gel para pegar foil, antes yo usaba el gel de construcción, pero el gel de construcción, pues, ya me evitó usarlo ese, porque, pues, ya existió el gel para foil, entonces, pues, ahí está el dato, espero que les sirva ese dato, recuerden, chicas, que si están practicando, son nuevas, practiquen con un número 8 o un número 6, incluso, y, conforme van pasando el tiempo, pueden ir agarrando un número 10 o un número 12, este, aquí ya estamos haciendo la aplicación del gel, esas uñas no van a llevar nada de cristalería ni nada, solamente vamos a aplicar el gel para que quede, pues, el brillo ya terminado, y, este, a las demás les vamos a aplicar también el gel, también de igual manera, y les voy a mostrar el resultado final, recuerden suscribirse al canal, estoy como Divo Neos Oficial, creo aquí, pues, de mi, aquí en el YouTube, ¿verdad? Así muy padre, denle un clip al dedito de me gusta, si les gustó el diseño, compartanlo en sus redes sociales, y déjenme en un comentario qué les pareció este diseño, si les gustó o no les gustó, recuerden que es una idea, ustedes pueden hacer y quitarle o hacerle lo que ustedes gusten, son unas uñas en coral, están muy, 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 muy padre, me gusta bastante la combinación que hice, son unas uñas coral, y aquí a continuación el resultado final, esperando que les haya gustado bastante, y, pues, ¿qué les puedo decir? A mí siempre me gustan los trabajos que yo hago, no es porque yo los hago, pero me gustan los trabajos que yo hago, son ideas que yo les hago, este color coral es de la marca de Coco, están súper, súper, súper padre, y, pues, bueno, hicimos la técnica del hombre con este tipo de difuminado de colorcito, no de difuminado y técnica de reversa, en un número larquito que es el número 5, pero, pues, ahí está, una punta coffin, un poquito cuadraditas, no tan semi-coffin, puede ser, están padres, espero les haya gustado, y, pues, nos vemos hasta el próximo video, yo soy su amigo Digo Neos, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar, Chayito Valdez.